chavales ahora sí vamos a enterrar donde estamos estamos al lado de casa tío estamos al lado vale recto y primera derecha vámonos ahora sí chavales se llega venimos llegamos al fin ahora sí lo que digo venimos llegamos y vamos momento motivo va a ser increíble tío el adiós a los monstruos en cofre bueno ya está así es la vida puede trocar por aquí vale una bolera vamos allá chavales el que más ha durado en tiempo ha sido neo no y el que más ha matado tormenta creo exacto 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 casi 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 efectivo mate y los dos récords no ha llegado pero casi fetido mató más fetido mató no mató más no no llegó a los cuatro mil quinientos no yo creo que no llego a los cuatro mil quinientos casi pero no si tú creaste el lore claro sí 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 yo creo que no llegó a romper el récord por muy poquito eh a tormenta 4.000 nada más pues yo pensaba que eran cuatro mil quinientos entonces sí fetido y fetido cuantos hernán hombre amigo angelicano que tal tío escucha aquí estamos en la despedida de los monstruos en cofre sí sí fetido más muy bien qué tal cómo va todo angelicano todo bien o qué pero qué coño vas a inventarlo tú chaval si eso lo inventé yo todo bien 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 vale vamos para adentro es el fin el tabote está loco o sea ha hecho la serie entera de escubilandia yo bien tío aquí estamos despidiendo despidiendo una saga que hemos estado más casi un año con ella cuatro mil quinientos hostia puede ser y aquí vamos a enterrar al último el tabote está loco macho el tabote ya no se acuerda de las cosas y dice que lo ha hecho en la historia sí sí claro y ha jugado tú también ahí está nuestro panteón el último descanso descanso eterno y hay que buscar ahora un bosque donde se despedirá para no mirar atrás joder tío no puedo muy bien escucha y está aquí va a ser enterrado aquí va a ser enterrado la reina y el rey madre mía tabote si es que te has perdido toda la historia madre mía qué horror qué horror tabo qué horror vale esta es la tumba de fétido y aquí ya dejaré sin hacer claro neo y tormenta coño el rey blanco y la reina blanca y fétido iba a ser el rey negro no sí sí fétido enterró a los tres a los últimos a blaz a lite el neo y a neo no ya tormenta perdón sí sí lo llevo lo llevo a todos por eso es un grande tío es un grande de los grandes voy a coger la pala de la mansión de snake creo vale cogemos la pala que debería estar aquí si no me equivoco pala perfecto seguimos atufados y este día es un normal bueno salimos me gustaría enterrar lo que no llueva tío pero vale vamos a coger a a papá papá fétido te queremos aquí estás el casco también es verdad siempre llueve macho sí sí y esto lo cogemos también es de la mansión sí sí no es verdad un día con lluvia pero vamos a comer que me estoy muriendo de hambre y no me gustaría que se muriera de hambre un momento vendaje sucio daño muy pequeño claro llovió en todos así que vamos a enterrarle con lluvia chavales ahora sí momento absolutamente especial poneros todos firmes chavales porque empieza el adiós al gran fétido al último el último de los a que encima me estoy rompiendo venga no pasa nada el mundo está destrozado no hay futuro solo podemos confiar en la familia Mostrenkov enterramos a fétido el grande fétido el grande te queremos fétido el último de los grandes Mostrenkov unidos a la lucha la esperanza nunca morirá en las sueñas corazones de acero luchamos contra el caos lejos en los nuestros unidos por más televisión p web y Exchange en los Te queremos, pétido Te queremos Último de la gran estirpe Vamos a poner el gorrito Colocar Increíble Increíble, te queremos, tío Ahí está Ahí está Y ha llegado el momento Vamos a comer Ha llegado el momento En que Se perderá en el bosque más profundo Y se acabará para siempre O no Vamos a darle de comer No quiero tampoco si me muere de hambre En el bosque más profundo Para despedir como se merecen A los Mostrenkov, chavales Vamos a comer Sí, sí Que se nos está ahí Escuernando Vale Vamos a darle Algo bueno Ya va a ser el fin del mundo ¿Qué más da? Vale Vale, y ahora hay que elegir Dónde Dónde se va Joder, macho Se ha quedado hecho una puta mierda Vendaje sucio Fuera Bueno, encima está infectado Este tío es un normal El bosque más profundo Del que se meterá Y no sabemos si volverá a salir, chavales Vamos a ver dónde puede ir Va a ir en moto, yo creo A ver ¿Dónde creéis que está el bosque más profundo? ¿Por aquí? ¿Por aquí perdido? ¿O por dónde? Pero es un hasta luego, Hernán No te preocupes Porque, repito Repito Cuando se cierra una puerta Siempre se abre una ventana ¿Vale? Entonces, vamos a hacer Una reinvención ¿Vale? Una reinvención de los Monstrenkov No os preocupéis, eh No os preocupéis que va a molar Eh... Va a molar Hacedme caso, ¿vale? Vamos a cogerle algo de comida Por si acaso Refresco Vale Reckenpara Reckenpais Vale, vámonos Habrían que encontrar una moto, tío Voy a dejar aquí el tanque ¿Eh? La tanqueta Escuchad un momento Perdón 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 La tanqueta También se merece Una gran despedida ¿Eh? Una gran despedida Y vamos a hacerlo Con esta canción ¿Vale? A la tanqueta Te queremos, eh Ha matado a miles Miles y miles ¡Vamos! Un ejército De héroes Los unía a su conquistar ¡Vamos! ¡Vamos! Y su rivalidad Lucharán sin cesar Un escadrón de leyenda Un escadrón de leyenda Bien Hacia la victoria Inquebrantable Como el acero Sus nombres fueron leyenda ¡Eta bote ¡Vamos! ¡Vamos! Héroes sin igual Sus nombres Sus nombres Su caña Soy la llena Esto está dedicado siempre a vosotros Soy los héroes ¡Y a la tanqueta! ¡Vamos! ¡Vamos! Hielo estrellado Unidos y emisión Siempre hay gente y al lado Un solo corazón El capitán Scooby Les guiaba siempre bien Hala y a la victoria Inquebrantables Como el acero Te queremos tanqueta Y aquí están Os quiero a todos Todos los Mostrenkov Que han pasado Por nuestros corazones Chavales Aquí está Yo también estoy emocionado Adiós Hasta siempre Chavales Vamos El chino negro Nos vamos sin mirar atrás Nuestra base Que fue quemada Convertida en mausoleo Vuelve a llover Vámonos Espera Vamos a dormir Y nos vamos Porque claro Espera No miréis Que ya nos hemos despedido De la tanqueta Adiós tanqueta Que ya nos hemos despedido Vamos a dormir Aquí un momento Vamos a dormir Vamos a dormir Hijo mío Hijo de la luna Adolf Mir Escucha El último Adolf Mir También Nos despedimos también Chavales De Adolf Mir Adiós Adiós Adolf Adolf Nos confían en la familia Mostren Con guerreros Edidos del este Luchadores Por la libertad Leo Tormenta Leyendas eternas Unidos A la lucha Esperanza Nunca morirá Vamos Corazones de acero Luchamos contra el sol Siente si enteros Estos cientos oscuros Resistimos Somos la luz del medio De la tormenta Nuestra música Y nuestras Espesoridad Las pedazas Y que viva Nos es vida Arrulfo Te has perdido Bienvenido hijo mío Te has perdido Uno de los momentos Más bonitos Más emocionantes Más increíbles De la historia De la saga De los Mostrenkov Chaval Vale Hay que buscar El bosque Más profundo Para que se despida A ver Hay que conseguir Una moto o algo Y nos vamos Sin mirar atrás Sin decir adiós Bueno hemos dicho ya 17 adioses Se va a convertir En un canal musical Si señor Y ahí esperando Una canción Esperando a la donación De Tabo O a la suscripción Exacto El bosque más grande Del juego ¿Dónde está? ¿Por aquí perdido? ¿Por aquí perdido? Capitán Escoby Bartolo Bartoleiro Vale Quiero una moto Que no vamos a ir Vamos a despedir Como se merece Bueno a ver Una moto Que inicie una moto Algo que nos lleve ¿No? Voy a entrar un momento En una casa Si habrá segunda temporada No os preocupéis Va a haber cosas nuevas Ya os digo No os preocupéis Que Que terminan los mostrencos Pero empiezan cosas nuevas ¿Vale? Así que no os preocupéis Vamos a beber agua Que tampoco quiero Que se nos muera de sed Pero no No podemos Este tío es un normal Rompe la ventana ¡Mongolo! ¡Mongoloide! A ver Voy a beber agua ¡Ojo! Que nos vamos a despedir De otra cosa Atención Atención Que nos vamos a despedir De otra cosa ¿De qué nos vamos a despedir Chavales? ¿De qué nos vamos a despedir? Última vez Que decimos Con los mostrencos La señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos ¡Adiós, amiga! Son nacidos En Ucrania Y viven en la granja Son los mostrencos Guerreros eternos ¡Vamos! Son los más fuertes Sobrevivirán Al fin del tiendo ¡Ojo! Y viven en la granja ¡Vamos! ¡Yuy tormenta! ¡Venido el caracol! Con los flores legendarios Siempre lucharán ¡Vamos! ¡Vamos! Juntos ya De zombies infernales Nunca acabarán Las noches son largas El peligro de fecha Vamos Ramón, estamos juntos en esto No tienen ni de fecha final Con amor y verza La noche se juntará En una granja sin miedo de estar Neo y tormenta, petido y caracol Conductores legendarios Siempre buscarán Su misión es clara Librar el mundo de A-A-A De zombies infernales Nunca pararán Nunca pararán No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las noches son largas El peligro de fecha Pero los mostrenco No tienen fecha final Una carpa para que acampe en el bosque Me parece bien Eh, sí, fan Pero como estoy buscando una moto Sin miedo estará Neo y tormenta Petido el caracol Conductores legendarios Siempre volvemos bien Su misión es clara Librar el mundo ya De zombies infernales Nunca acabarán Nunca acabarán Sí, lo que sigue Lo que sigue Arnulfo Lo que sigue es Que en el próximo directo Que hagamos de Project On Void Con todos vosotros Crearemos el nuevo mundo Con los mods Meteremos los mods Pondremos la dificultad Y os contaré La nueva historia Que se abre ¿Vale? Así que lo único que quiero Es Eh Despedir A Chigro El chino negro Vaya nombre que tiene aquí El ceporro Y en el próximo directo Quiero que estéis todos Ya os avisaré Lo haremos con tiempo Cuando estéis todos Hablaremos por Discord Para quedar un día Que podáis todos Y meteremos los mods ¿Vale? Y Y pondremos Sí, sí Nueva temporada Con mods nuevos Con dificultad extrema Vamos a poner Máxima dificultad En todos los sentidos Yo creo que ya estamos preparados Para una dificultad Absolutamente extrema ¿Vale? Quedaremos No te preocupes Arnulfo Lo quedamos Lo prepararemos Con el Discord ¿Vale? Para que estéis todos Un día que podamos Lo hablamos en Discord Eh, lo haremos No os preocupéis Quedamos todos en el Discord ¿Eh? Oye, Angelicano Ya te he visto Que tú ya estás Con helicóptero Y todo Macho Madre mía Y con avioneta Con elefante asiático Que tío Que crack Eso es muy difícil El que es muy difícil El que es muy difícil Ramón Escucha Necesitamos una moto O algo para irnos Al bosque ¿Dónde ¿Dónde podemos Encontrar una cabaña De esas Para una tienda De campaña ¿No? En Ah, pasando por el Por el checkpoint ¿No? Yo creo que pasando Por el checkpoint Voy a intentar Coger un coche normal Y nos vamos ¿Vale? Quería cumplir El último sueño De fétido Os acordáis Que era recorrer El mundo en moto Pero es que No la encuentro Tío Entonces tampoco No importa Vamos a hacerlo En dificultad máxima Estamos preparados La iremos Poniendo entre todos Señora ¿Dónde hay moto? No, no sé Tío ¿Dónde hay moto? Escucha Tampoco quiero Que se me canse Que se me canse Y me maten Tengo que tener cuidado Porque no tengo A ver Tengo el rifle Bate de béisbol Katana rota Hola Antos Hombre ¿Cómo te voy a regalar Pro de Zomboid? Si No te conozco De nada Macho Hombre Date por lo menos Una temporada aquí No Escucha Nos vale el quad Nos vale el quad Nos vale Nos vale el quad Bienvenido Antos Tío Este no lo es Puede que lo estrellemos Puede ser Intentaré que no A ver Ojalá fuera Antos Ojalá fuera Millonario Te lo regalaba Te lo prometo Pero Llego malamente A final de mes Tengo la pala Sí, sí Pero no sé Si la he tirado ¿Para qué queremos la pala? Está ahí Está ahí, sí ¿Qué peligro con el quad? Bueno, menos No importa Es la despedida Despedida y cierre Chavales Bueno, espero que te haga gasolina Si no estamos jodidos Joder Pesado Pesado Tío ¡Ahí vale! Exacto Cuando seamos millonarios Regalaremos juegos De momento De momento Suscribiros vosotros Hijo de la luna 35 No tiene gasolina Tío Claro, el problema Es que no he cogido No somos de Greco Ojalá Voy a quitar el gasofa No tiene gasolina Este tampoco Nuestro gozo En un pozo No tenemos gasolina Tío Tampoco Joder Se va a complicar esto No tiene gasolina Ninguno Tío Joder Venga, fam Un abrazo guapo Un abrazote, tío Grande Grande No, no tenemos Nos tenemos que ir de aquí, tío Exacto Exacto Un abrazo, fam Gracias por estar ahí siempre, tío Hostia, ya sé Ya sé con qué nos vamos a despedir Con la furgoneta Que tenemos ahí Vale, espera Ya, espera Que la tenemos ahí aparcada ¿Os acordáis? Donde los peces Y si encontramos una moto Pues nos vamos con la moto Y si no Pues en En furgona Mira que bien Aquí tenemos a A los 18.000 millones De cadáveres Grande nuestro fam Ahí está el tío Apoyando Qué tío Qué crack Qué máquina Pues cogemos la furgona Venga Una garrafa de gasolina Bueno, tenemos esto No importa Sí, es verdad No me he dado cuenta Vale, vámonos ¿Hacia dónde Estará el bosque? Yo creo que por esta zona Yo creo que por aquí Hay bosques Gigantes Por este lado Por aquí son bosques gigantescos Yo creo, ¿verdad? Si por el camino Vamos a pasar por el checkpoint A ver si podemos coger Una tienda de campaña ¿Vale? Y que se pierda en el bosque Y se quede ahí a vivir Ya hasta que le recuperemos Eh, Scooby no me lees Pero coño Si has dicho lo de la garrafa Y te he dicho sí Tenía que haberlo cogido Cabezón Estás loco, ¿eh? Y que te regale a ti otro juego Que no No me lees, dice Tendrá Tendrá jeta el tío Que leo todo Vámonos Joder Hay millones de zombies, ¿eh? Uh Joder ¿Cómo está esto, eh? Ramón Regálanos chuletas a todos Chuletitas de cordero Que son las que come Ramón No me quieres Ya, ya Sí, sí te quiero Sí, Ramón, sí Sí te quiero Mucho Estás loco, Ramón Ay, vale Vale Vámonos ¿Cómo conduce este tío, eh? Escucha ¿No será el mejor conductor De los Mostrenkov El Chigro El Chino Negro? Igual sí Si podría Me regalarías una chuleta Llegarían aquí a A Escocia ya Las chuletas Podridas Lo sé, Ramón No te preocupes Hombre, guapo Vámonos Llegarían caducadas Ya te digo Llegan ya las chuletas Que con vida propia Hostia Joder 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 Cuestión Hostia Terrible Este Miren Que nos llevamos al Este conduce bien Lo que me he distraído Un momento Me he distraído Un momentito Yo quiero llegar al bosque Así que dejadme tranquilo Joder Que tiempos En el que murió aquí No me acuerdo quién fue Con el Quack este Se estropeó ahí Y murió devorado Tío Tremendo Tremendo Vamos a los bosques De Eucaliptus Eso es del Recio Lo de Hostia Terrible Sí, sí Lo sé, lo sé Y el Jale Hop Y la Voltereta Hostia Terrible Hostia Mira Escucha que son gemelas Mira ¿Qué pasa aquí? Oiga ¿Qué pasa? Hombre Vamos Tiene gracia A mí me hace gracia Sí, sí Vamos Al bosque Escucha, aquí había tiendas ¿Verdad? Para coger A mí sí me hace gracia Esa serie Tío Espera, vamos a comer algo Bueno, ahora comemos Ahora comemos Habrá que coger agua No quiero que se me muera No quiero que se me muera de hambre Ni ese Tío ¿Sabes? Escucha La caja La asesina Ya la quitamos ¿Verdad? ¿Estas tiendas Se pueden coger? ¿Estas tiendas Se pueden coger? La movimos ¿Verdad? Sí Vale ¿La tienda esta se puede coger Para ponerla nosotros? Vale Pues nos la llevamos Hoy te toca directo Hasta las 4 Joder Estás loco Angelicano Yo ojalá pudiera Pero no puedo Tío Porque me levanto A las 6 de la mañana Y Y 6-8 horas Ahí Dando caña A ver ¿Desmontar? Recoger Este hombre no duerme Hace 6 directos al día Escucha ¿Cómo se recoge esto? ¿Qué cojones hay que hacer? No, no Yo también tengo mi propio horario Pero un horario de mierda Que no tengo tiempo para nada A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la tienda de campaña? Ratón derecha Desmontar Sí, pero ¿de dónde está? La hemos perdido Kit de tienda de campaña Ah, perfecto La llevamos La llevamos La tenemos Vámonos Vamos al bosque perdido De Aquerón Chavales Eh Comemos Vámonos La moto, tío La moto La moto No, no Ya lo he visto Ya lo he visto La moto La moto La moto No tenemos No tenemos Vale, espera Vale La moto ¿Tiene gasolina? No tiene gasolina, ¿no? Eh, vale Vale, pues vamos a coger gasolina aquí La moto La moto Y su hijo Y su hijo lo va a hacer Y su hijo lo va a hacer como homenaje Ahí, ahí Más, más, más Sí llega vivo Sí, va a ir con mucho cuidado Va a ir con mucho cuidadito No os preocupéis Espectacular, eh Espectacular, eh Está saliendo todo bien Los astros están A favor Añadir combustible Escucha, ¿cuánto entra aquí, tío? Con la moto no me he chocado Yo creo que ni una vez, ¿no? No, con la moto no me he chocado nunca Creo Escucha, pero ¿cuántos cojones entra aquí, tío? Confiar en Chigro Chino negro ¿Quieres subirte a la puta moto Para ver Cómo está De gasolina Pero, ¿por qué? Pero, pero este tío es un normal ¿Por qué ha entrado tan poca Tampoca ¿Por qué ha entrado tan poca gasolina? Ah, porque La he hecho con la mierda de la botella esa Que entra nada y menos, ¿no? Joder, macho Tengo un directo en cada pantalla ¿Y qué otro directo está siguiendo, Angélica, no? Que no pasa nada, Ramón Tú confía En Chigro El chino negro Claro, es que estoy botellita a botellita, ¿no? Joder, tres años después Ah, los dos Pero están locos, Angélicano Escucha, y teniendo los dos directos ¿Cuál se ve mejor? ¿Cuál crees que se ve mejor, tío? Joder, tío Escucha, con esto llegaremos, tío Vaya mierda Los dos se ven bien Ah, hostia, guay Gracias, tío Voy a echar más, tío Voy a tardar tres años Youtube, dicen todos No lo sé, eh Antes sí se veía mejor Youtube Ahora ya no sé decirte Hay coche, mira los maleteros Ves, esos coches están ya ¿Para qué quieres que miremos ya un maletero, Ramón? Eh, yo pregunto ¿Para qué quieres, si ya nos vamos a despedir? Que nos vamos a perdernos en el bosque ¿Para qué quieres que lleven el maletero? Youtube va con unos... Sí, porque En Twitch puedo poner Puedo poner lo de la latencia baja Extra baja En Youtube no puedo ponerlo tan... Tan poca latencia Ah, por las garrafas, dices Vale Bien, bate de béisbol Zanahorias Cartuchos de escopeta Voy a mirar Te voy a hacer caso, Ramón Para que me puedas decir Te lo dije Si está cerrado Vámonos Yo creo que ya llegamos Con lo que tenemos aquí llegamos Nos vamos Hasta luego, bicicleta Nos vamos, chavales Vamos al bosque perdido Hasta luego Al bosque perdido De Arayu Eh... Angelicano Creo que sé el programa que dices Lo tengo Lo tengo por ahí instalado En algún lado Sí Un día lo hacemos si quieres Hostia Voy despacio Voy despacio Voy despacio Bueno, vienen unos cuantos zombies Tío Ramón, te hago caso en todo, cabezón Llevo 80 directos haciéndote caso No, no, si lo sé Tengo un programa con el que yo me Me meto en el móvil de mi madre Para ayudarle y tal Al final es un... Oh, mira un machete Al final es un... Un troyano, ¿no? Que hace un agujerito Vamos, un troyano Un... Sí, bueno Abre una puerta, ¿no? Una puerta trasera Y ya está Mira, machete No será mostrenkov Farnulfo, no No será mostrenkov ¿Vale? Eh... Será algo un poquito diferente ¿Vale? Ya os lo contaré Cuando... Hombre Dice por ahí Taikariu Cheap viewers on Hola Taikariu Hermoso Sí, sí Lo sé, lo sé Sí Os va a gustar, ¿eh? Lo que se viene Va a ser... Yo creo que va a ser emocionante ¿Vale? Va a ser emocionante Vámonos Joder, me ha hecho un montón de zombies aquí, ¿eh? Perdón Venga, vámonos Estornudo gamer He intentado que no suene muy fuerte Tutorial de cómo estornudar en directo Hernán Me estás fallando Hostia, otra moto ahí Otra moto Y blanca Hostia, qué bonita Bueno, da igual Vámonos No, vamos, no, vamos No, vamos, no, vamos Nos vamos Al bosque de los madrazos Joder, lo que hay por aquí Oye, la moto va Va a toda hostia Nada Confiad Confiar en Chigro El chino negro La moto va un poquito Hostia, se ha calado ¡Dios! Se está fallando Bueno, encima está fallando, tío Está fallando la moto Infernal Hostia Toma ¡Ay, qué peligro dice Ramón! Ramón, estás loco perdido Uf Estoy concentrado Concentrado estoy Vamos al bosque De los madrazos Yo creo que Yo iba aquí Tavo Pero no lo sé Me da igual un bosque Que otro Igual por aquí A la izquierda Hay bosque Por aquí habrá bosque A lo mejor Porque me puedo meter Por alguna calle De estas Por aquí Perdido Y nos perdemos Por aquí Por este lado Hacia abajo Nos metemos Por aquí Venga Vamos a intentar No medirnos tan lejos Claro que hay Vale, pues vamos para allá Nos vamos a meter En lo más profundo En lo más profundo Chavales Queremos que se acaben Las carreteras Hostia Vale ¿Cómo esquiva esto Zombies, eh? Sí, sí Vamos Vale, vale Perfecto Al fondo Pero no quiero que haya Ni carretera No quiero ni que haya Carretera Que se acabe la carretera Tío Hostia Cruzamos aquí El océano Lo metemos por aquí Aquí dejamos la moto Chavales Aquí dejamos Y me voy a internar Voy a dejar aquí la moto Nos internamos Vale Vale Hostia Pero Me queréis dejar en paz Que me quiero Que no me quiero meter No me meto con nadie Hasta luego, chavales Nos internamos En lo más profundo Del bosque Haremos un claro Limpiaremos Y pondremos la tienda ¿Qué os parece? Y aquí se terminará Para siempre O no La saga De los Mostrenkov Aquí con el sonido De los pajaritos Lo más profundo posible Hostia Que hay un zombi aquí Hijo de perra ¡Buey! Se me ha roto el machete Tío Mucho bosque Sí, sí Al fondo del todo Lo más perdido De la mano de Dios Por aquí Por aquí Espectacular Claro Como haríamos en la realidad Adiós Seremos uno Con el Con el bosque ¿Vale? Seremos Oh Mira, mira, mira Perfecto Perfecto Vamos a ser Uno con el bosque Para siempre Hay zombis Tío Que hijos de puta Que me dejéis Tranquilo Coño Hostia Hostia No me gusta Que por aquí También haya zombis Tío Quiero que no haya Ni zombis ¿Sabes? Quiero que no haya Ni zombis Joder Hostia Casi matiza Vamos Sí, yo también Aprendí supervivencia Con el manual De los jóvenes Castores Angelicano A ver A ver Donde estamos Ojo Por aquí Ojo Por aquí Vamos a ver Espera Si estamos muy profundos Donde estamos A ver Estamos aquí Hostia Es que es gigante Un poquito más Vamos a meter un poquito más Cinco minutos más Para el fondo ¿Vale? Vamos a abrir Uno Es que quiero que esté Lo más profundo ¿Sabes? En medio de la nada Macho Y luego ya Vivirá De lo que pueda cazar Aquí patos Burros Elefantes A ver Yo también he aprendido En el ejército Amigo angelicano Sí, sí Yo a mi padre No me enseñó Supervivencia Pero Algo sé Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Tío Joder Pero vamos Mola más Que te lo enseña Tu papuche Eso Eso es lo más Desde luego Claro Eso te une Escucha Escucha No vemos nada Tío Joder No se ve nada Tío Hostia Qué cojones Ha pasado aquí Tío No se ve nada Se está Era lo que queríamos Vamos a poner la tienda aquí Me gustaría irme más al fondo Pero es que Claro tío Yo igual Yo igual Yo mi papuche Me enseñó mucho Pero Ojalá estuviera aquí Ahora Pero bueno Si es la vida Escucha No se ve nada ¿Cómo se pone En la tienda de campaña? No Pero cómo voy a dormir aquí En medio de Cris derecho En el piso Montar tienda Y dónde estamos Ah Montar tienda Hostia Muy bien Gracias Arnulfo Hijo mío Vale Escucha Cuántas tiendas He cogido Tío ¿Y puedo dormir dentro? ¿Se puede dormir dentro? ¿Cómo? Aquí dando a dormir Duerme Dando a dormir Duerme dentro No dice Aquí me dicen Tos que no Vamos a dormir Se ha despertado A madre que lo parió Al chino negro Es como si fuera una cama Pues no Me he dejado Espera A ver si Espera que amanezca Espera que amanezca Y aquí vamos a despedir Chavales Para siempre O no Para siempre Escúchame Me quería haber metido Mucho más profundo Tío Me quería haber metido Muchísimo más profundo Sí Sí Vamos a ir un poquito Más dentro ¿Vale? Un poquito más dentro Tengo algo para beber Se nos va a morir Se nos va a morir de sed Tío Bueno Escucha Yo creo que aquí No te deja ir más Para el fondo No se ve nada Ya tío Mira Me estaba desviando Vale Vamos más para el fondo Venga Un poquito más al fondo Chavales La verdad Que no sé Si he dormido En la tienda O en el suelo La verdad Que no lo sé Es muy denso Sí, sí Una escopeta Joder Hay una tonfa En el suelo, ¿no? Funciona como cama Dice Ah, vale, vale O sea No duermo dentro Pero dormimos Como si fuera una cama ¿No? Ahora Si viene un zombie Nos devora Ojo, pelea Duermes en la tienda Dice Ramón En el suelo Dice Angelicano Hombre Hola Lael ¿Qué pasa, chaval? Bienvenido Lael 142 ¿Qué tal, tío? Perdóname Que estaba concentrado En nuestro último capítulo De nuestra saga Más de un año Los Mostrenkov Este es el final Nos metemos en el fondo En lo más profundo Del bosque Para despedir A los Mostrenkov Bienvenido Lael, tío ¿Qué tal estás? Sí, pero es que me gustaría Más al fondo O sea, lo más profundo Tremendo Sí, hay un buen claro aquí Tremendo, eh Tremendo, eh Tremendo ¿Dónde se está metiendo Este tío, eh? Joder, que hijos de perra Hace de cana Lo que pasa No hace la función De meterse Sí, vale No se le ve dentro, ¿no? Ya, ya Joder, ¿y estos, tío? Pero, pero ¿Qué hay por aquí? Un pueblo ¿Qué hay por aquí? Hijos de perra Hijos de perra Que vamos a despedir, eh Bueno, voy a ponerlo ya Por aquí la tienda Y se va a despedir Chavales Será un hasta pronto Será un hasta siempre Qué pesado Los zombies No nos dejan despedirnos Como Escucha, que Hemos atravesado Casi el bosque profundo Lo pa' que es que Es grande de cojones Esto, eh Tengo mi perro ahí Rascándose Tú, ¿tienes pipis o qué? En la 42 ¿Quieren implementar el qué? El sonido del viento Pero si ya hay sonido De lluvia De viento De, de, de De pedos De todo Hostia, que ha suena por ahí Ah, que solo se escucha el viento Solo hay 28 Sí, sí, sí Vamos a despedir ya aquí Ah, lo de la tienda Entrando, ¿no? Vale Chavales Aquí va a ser Ahora sí Ahora sí Gracias a todos Chavales de corazón Por haber acompañado A este pobre loco Con su historia De los Mostrenkov Durante Meses Y meses Y meses Y meses Directos Y directos Y directos Muchísimas gracias A todos Chavales De verdad Los Mostrenkov Os quieren Los Mostrenkov Se renovarán Volveremos con cosas nuevas Os quiero Sois la hostia Os dejo Con lo Aunque a A Ramón no le guste Perdón A Hernán no le guste Vamos a dejar esta canción Como despedida Os quiero a todos Chavales Hablamos Mañana más y mejor En el Discord Quedaremos Para hacer la nueva serie Vale Os quiero chavales De verdad Viva los Mostrenkov Hasta siempre El mundo está destrefado No hay futuro Solo podemos confiar En la familia Mostrenkov Guerreros Venidos Del este Luchadores Por la libertad Demor Tormenta Leyendas Eternas Unidos A la lucha La esperanza Nunca morirá En las calles Corazones De acero Luchamos Contra El Caos Firmes Y Enteros En estos tiempos Oscuros Resistimos Somos la luz En medio De la torrenta Con nuestra música Y nuestras Doces Unidas La esperanza Sigue viva Nos extinguirá Se extinguirá La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza ¡Gracias!